No reímos del dinero, sobre todo si tenemos Y si fanáticos de infielo, vamos a reír con él Somos una cosa inhumilita, nosotros ¡Soy, yo, hey, va! No tenemos fundamento, ya no hay formalidad Todo es una puta broma, todo es de casualidad El agobio es desconjono y con el miedo ¡No, no, no, no! Dejado en la llora de inhumilidad Si no te servimos, déjanos en paz Perderemos nuestro tiempo Como debe ser Y si alguien nos persigue Sabemos poder No doy los dedos a nadie Y grito a la madre que nos parió Se despierta entre sudores De su antibiótico sueño Rodeado del confort De la camisa de fuerza Residencia sanitaria Se ven congas cucaracha A siete de la mañana ¡Otro hombre en el infierno! ¡Otro hombre en el infierno! ¡Otro hombre en el infierno! ¡Eletroso! Fuera de los Un zombi más Juguete humano para la ciencia Y para siempre ¡Vegetos! Ocho alemanas Han llegado al horrio Tienen sin marcho Asunto fácil La vasca ataca duro Pero no hay acción Y nuestro reportero Tiene las fotos Orgía mal que ensulta Placer sin nombres Furioso en la derrota El macho se mosquea Marchan Llan Piran ¡Cacho cerdas! ¡Vaya sorpresa, Tony! Parece que le sobran En Alemania Los gilipollas ¿Cuánto adelanto? ¿O cuánto atraso? ¡Cay, Let's go, 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 Let's go Tú que presumes de ser mi legal Quiero proponerte algo Ya que abres la boca contra la moral Pregúntate si no eres gay Sin preguntar que te parece mal Y yo sabremos lo que vales Si te parece que es anormal Póntate con tu saber Tú que te pensas de la represión Nada más que ando a tu alrededor Cuando te ríes de un maripón Te muestras muy poquita clase Que no de teoría social Pero te gustabas algo La contigua que iba a lembrar Era el sexo de revoluciones Tú que estás muy poquita Tú que estás mal Y ahora Tres Y ahora eye ¡Ven a la estrada! ¡Ven a la estrada! Disfruta, 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 tu cuerpo, tu coco, lo habrá de cerca. Disfruta, 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 disfruita, disfruta, disfruita, dis Dunkia. Tengo 39 años, soy una mujer, limpio el polvo de mi vida que no me deja ver. Sé que sufro para nada, y mi sombra vive presa de muchos bosques ¿Quién? ¿Quién sabrá por qué vivo así? Esclava de mi casa, lavo, friego, limpio y abrillando Curro mucho, pero aunque me canso, cada noche debo ser Constituir un amor de ver No soy nada, yo no pienso, yo no estoy aquí De política no entiendo, total, ¿qué? A unos pelos en el pecho he de obedecer Y una chorra y dos pelotas tienen el poder ¿Quién? ¿Quién sabrá por qué vivo así? Debajo de un imbécil, no, no, no quiero más miedo Pero el buen Dios, y así me lo enseñaron Aunque no quise y sobre mí Constituir un amor de él Yo, yo sufro de los nervios y tomo muchas clases de pastillas Y en mis sueños creo ser ¡Prostituir un amor de ver! Soy la fábrica de carnes Mis hijos son del Estado Y soy una ¡Prostituir un amor de ver! Y soy una ¡Prostituir un amor de ver! Y soy una ¡Prostituir un amor de ver! 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 ¡Protituir un amor de ver! ¡Prostituir un amor de ver! Y robert dot display Superbronca Hasta las fiestas del pueblico Se bebemos la cerveza Y se maten sin pagar Tiene un fácil y muy malo Pero que no controla Hablan gritos pa' que le oigan Algo debe querer No se le ocurre otra gracia que tirar un casco A la jeta de un paisano Que se le acusó El andiano se mosquea Conchante, juez Robertico que se puga Conchante, juez Lo coge en la era, le dan muchas hostias Tres costillas rotas, la cara arruinada Tres costillas rotas, la cara arruinada Tres costillas rotas, la cara arruinada Tres costillas rotas Tres costillas rotas , conchante Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 No hay nadie más indicado para ser presidente No hay nadie más indicado para ser presidente No hay nadie más indicado para ser presidente Cuando yo tenía 14 años Nuestro querido criador Usted sabe dónde atropellar Pueden caer en ella un objeto Una vía de patrón Tornado de su hogar Usted conoce toda su historia anterior Sin embargo, todos sabemos que hay otros negros Negros malos Si es que es un idioma Usted sabe ese idioma Un ser mismo es para un desusupro Y alversario Vente hacia los colinos Y todo irá como una seda Como una seda No hay niña ¡Suscríbete al canal!